Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues qué placer nuevamente recibirlos a través de la señal de Telecristal con nuestra revista informativa especial dedicado a la COVID-19 en la provincia de Holguín. 27 minutos para actualizarlos de todo lo que acontece a nivel de enfrentamiento a la pandemia. Hoy en nuestra emisión, como siempre tendremos actualidad, está nuestra invitada especial, la doctora María Eugenia Escobar Pérez, y también estaremos tratando otros tópicos de interés relacionados con el SARS-CoV-2. Una pausa y ya entramos en materia noticiosa. Iniciamos con la información del Laboratorio de Biología Molecular que en la jornada de ayer analizó un total de 1,551 muestras de PCR para detectar el virus del SARS-CoV-2 con el diagnóstico de 131 casos positivos a la COVID-19. Continúan disminuyendo las cifras en las últimas jornadas. De estos, 131, 117 son casos autóctonos y 14 importados. El acumulado general de holguineros que se han contagiado con la enfermedad desde el inicio de la pandemia, nada más y nada menos que 59,906. Vamos a ver los territorios. Con la mayor incidencia, el municipio de Vánez, la capital arqueológica continúa dando los datos negativos sobresalientes. Vánez con 38 casos positivos. Área de salud César Forné con un total de 13. Área de salud San Agustín Montes de Oca con 13 también. Área de salud Darío Calzadilla, 11. Y área de salud Juan Jorge Soto con un paciente diagnosticado. El municipio capital con 24 positivos. Área de salud Pedro Díaz Cuello, 6 casos, al igual que el área de salud Pedro del Toro. El área de salud Máximo Gómez con 4 diagnosticados. Vamos a ver el resto de las áreas de salud aquí en el municipio de Holguín. Área de salud Alex Urquiola y Alcidespino con 2 pacientes. Mientras, las áreas de salud Julio Graves de Peralta, Mario Gutiérrez, Manuel Díaz Legra y René Ávila Reyes reportaron un caso cada una. Seguimos. Municipio de Báguanos, otro de los territorios que ha incrementado casos en las últimas jornadas, 20 positivos. Área de salud Julio Antonio Mella con 16 casos. Y el área de salud Rolando Ricardo con un total de 4. El municipio de Jibara, 13 diagnosticados. Del área de salud José Ávila Serrano son 7. Y del área de salud José Martín Pérez, un total de 6. El municipio Mayarí con 8 casos. Pertenecen al área de salud 8 de noviembre. Continuamos. Municipio de Cacocún, 5 positivos. Área de salud Rubén Batista Rubio con 4 casos. Y área de salud Antonio Maceo con un diagnosticado. Municipio de Rafael Freire con 5 positivos. Del área de salud Mario Muñoz Monroy son 4. Y del área de salud Fray Benito, un diagnosticado. Del municipio de Cueto con 5 positivos. Del área de salud Jorge Luis Estebanel. Aquí el municipio de Calixto García con 4 diagnosticados. Área de salud San Agustín de Aguaraz con 2 pacientes. Y área de salud Vista Hermosa con 1 igual que el área de salud Buenaventura. Municipio de Fran País con 3 positivos. Del área de salud Fran País García. Municipio de Antilla 2 diagnosticados. Del área de salud René Ramos Latour. Vamos a finalizar. Municipio de Moa con cifras bien bajas en las últimas jornadas. Solamente 2 positivos. Área de salud Juan Manuel Paez. Y el municipio de Urbano Noris con 2 casos. Pertenecen al área de salud Manuel Fajardo Rivero. Veamos el mapa. Vamos como siempre a reflejar en la geografía holguinera. Cómo está diseminada la enfermedad independientemente de que han disminuido los positivos. En verde oscuro. Los territorios con la tasa de incidencia por 100 mil habitantes más elevada en la jornada de ayer. Aquí el municipio de Vánez con 49.35. Y también resalta el municipio de Quibara con 18.49. El municipio de Váguano con 41.3. Son los tres con la mayor tasa de incidencia. Seguimos con más informaciones. Bueno, la provincia sigue disminuyendo la cantidad de focos activos. 300 en estos momentos. Se mantiene un evento abierto en el municipio de Quibara. Pero los 14 territorios tienen focos activos. Holguín descendiendo rápidamente. 142. Quibara 31. Váguanos 24. Calito García 18. Rafael Freire 16. Vánez 15. Urbano Noris 11. Cacocún 10. Cueto 8. Sagua de Tálamo 7. Frampaí 6. Mayarí y Moa 5 cada uno. Y el municipio de Antilla con dos focos activos. Los casos activos también han disminuido. 611 al cierre del día de ayer. Niños ingresados confirmados 54. De ellos, cinco menores de un año. Ingresados como casos sospechosos. Ya bajamos de 1.839. Embarazadas activas 9. Y puérperas activas 1. Viajeros nacionales en vigilancia 13. Y viajeros en vigilancia extranjeros 43. Esta cifra de viajeros extranjeros debe incrementarse cuando sigan avanzando los vuelos a nuestra provincia. Recuperados de la provincia, luego de padecer la enfermedad, 47.684 personas en lo que va de la COVID-19. En el año 2021, 47.366. Tiene que ver también con el número de altas clínicas, 400 en el día de ayer. Solamente, esto es un número bien importante. 45 personas permanecen ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales diseñados para atender la COVID-19. La vacunación continúa avanzando. Con primera dosis, 956.183 holguineros. Con segunda, 799.646. Y con tercera dosis, es decir, como siempre el esquema completo, 583.763 holguineros. Un fallecido se lamenta la jornada de ayer, pertenece al municipio de Báguanos. Como siempre, desde aquí transmitimos a sus familiares y amistades nuestras más sentidas condolencias. Continuamos en nuestra revista especial. ¡Gracias! 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 Nos vamos a otros tópicos. Y el próximo día 15 de noviembre, 1883 centros educacionales abrirán sus puertas aquí en Holguín. Claudia Maracruz tiene los detalles. En la provincia de Holguín se alistan las condiciones para recibir al segundo y tercer grupo de estudiantes que se incorporarán a las aulas a partir del 15 de noviembre próximo en espera de la culminación del proceso de vacunación en edades pediátricas y la mejoría de la situación epidemiológica en el territorio. El reinicio presencial de las actividades lectivas para continuar el curso 2020-2021 contará con una cobertura docente del 98% de su completamiento sin la utilización de alternativas en un total de 1,283 escuelas. Especial atención se le brinda en esta etapa al acondicionamiento de las instituciones educativas que funcionaron como centros de aislamiento u hospitales para enfrentar la COVID-19, con prioridad a aquellas que acogerán alumnos internos. También se gestionan en estas los aseguramientos, la alimentación y la base material de vida. Otros aspectos que se precisan es la obtención de la base material de estudio, las medidas higiénicas y de distanciamiento, la transportación de los estudiantes de los municipios hacia los centros internos y los portadores energéticos. De igual manera se realiza en cada enseñanza la preparación de los profesores, la adecuación de los planes de estudio y programas de asignaturas y la atención personalizada a los educandos que no tuvieron acceso a las teleclases durante los meses precedentes. Así se garantiza el reinicio exitoso del presente curso escolar. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y bueno, vamos al diálogo con la doctora María Eugenia Escobar Pérez, especialista de segundo grado en higiene y epidemiología, profesora consultante de la Universidad de Ciencias Médicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente bienvenida como siempre a nuestro programa, 131 casos. Y el resto de los datos que estaba brindando, bueno usted estaba con nosotros aquí en el estudio, disminuyen considerablemente. Sí, disminuyen. Fíjate, en los últimos cuatro días hay menos de 150 casos. Y en los últimos ocho días hay menos de 200 casos. Es decir, que se ve una bajada suave. Pero de todas maneras, la diseminación que hay en el territorio habla de que todavía tenemos que seguir cuidándonos. Que es el momento para poder hacer más cosas que no veo claro que se estén haciendo. Veo que hay mucha movilidad en la ciudad, veo que no están usando el nasobuco, veo personas más tarde en la noche que andan en fiestas sin nasobuco incluso, bailes en la calle. Es decir, que independientemente que haya una bajada, pero acuérdense que se ha abierto. El abrir no quiere decir que ya el virus no está. El virus está y va a estar más tiempo. Pero usted le da la posibilidad o no de que se disemine con más facilidad. Acuérdense que el virus sigue transmitiendo por la misma vía, que sigue teniendo una carga viral potente cuando desarrolla la enfermedad. Que la vacunación no es solamente... Los logros que tenemos con la situación actual se le debe a la vacuna porque creo que la responsabilidad no ha estado a la altura de lo que debía haber estado. Lo que tenemos que seguir es vacunando, pero cumpliendo con las medidas porque si no, en noviembre y diciembre vamos a tener problemas. Si no, nos cuidamos. Y creo que vale la pena que todos hagamos lo que tenemos que hacer. El uso. Se sabe que había que abrir. Se sabe que al abrir las escuelas, que todas las personas vayan a su centro de trabajo. Eso va a cambiar un poco la vida. Pero si usted sigue protegiendo, si usted usa un azobuco, si se lava las manos, si se vacuna, usted va a disminuir el peligro de que aparezca. Pero puede haber incremento, les digo y la alerta una vez más. Países como Rusia están en incremento con la mortalidad hoy por hoy. Rusia. España también tiene la igual situación. China ya está tomando medidas con restricciones porque ya hay incremento. Y sin embargo, ustedes empezaron a vacunar primero que nosotros, todos estos países. Nosotros tenemos esa ventaja de tener vacunas ya que se ha probado, que tienen efectividad, pero no podemos. Y de los cuatro fallecidos, uno es nuestro. Es decir, el 25% de los fallecidos de este país están en Holguín. Y Holguín está en una posición. En la segunda, solamente superan los casos. En 15 casos, en 15 poquitos casos de Camagüey. Es decir, que estamos a un paso de coger el primer puesto como casos, aunque están bajando, indudablemente que están bajando. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Sí. Tenemos que buscar más cosas. Cumplir con las medidas y salud y rastrear casos, pesquisar casos. Y las personas, quedarse en la casa si son contactos de un caso positivo, si tienen síntomas, ir al médico. Cosas que tenemos que extremar las medidas ahora para poder esta bajada que sea bien sustentable y que se mantenga a través del tiempo. Hay territorios que siguen reflejando con los datos más elevados. Yo lo decía cuando explicaba la actualidad, doctora. Hablo de Vanes, hablo también de Jibara, hablo también de Baguanos, que ha tenido alza. En el caso del municipio de Olguín, por la cantidad de habitantes, cuando usted ve 25 casos, no es tan significativo. Cuando lo comparamos por la cantidad de habitantes. Por eso, cuando Antilla reporta 15 o 20 casos, la tasa de incidencia le sube muchísimo. Olguín está en una posición, fíjate, cuando tú saques la tasa por municipio de los últimos 15 días, Olguín está entre la posición 12, 11, 12. Es decir, de abajo para arriba está... Y Olguín no debía estar tan bien. Olguín debía tener... Yo me alegro, yo me alegro que todo baje, yo me alegro. Pero yo tengo temor que las personas por algún descuido vuelvan a aparecer porque pueden. Hay lugares que vienen otras oleadas y ya se ve el incremento de mortalidad que tienen esos países también. Entonces, hay que cuidarse. Si ya usted sabe que el virus está peligroso, que está diseminado porque abajo, con baja cantidad, pero ahí en los territorios, Jibara tiene... En los últimos 15 días, Jibara va cuando los mismos. Y Antilla, desde luego, por ser poquito. Pero hay que cuidarse. No nos queda de otra que extremar las medidas para... Y usted, con su familia, igual. Bajan los mayores de 60 años, pero bajan los niños también. Pero claro, si bajan los casos, tienen que bajar ellos también. Todavía hay niños pequeños. Sí. Me llama la atención que la cantidad de muestras que se están haciendo diariamente están bajando. Bajando. Eso, usted sabe, si usted conoce que este virus se ha dicho que es más difusible y que por cada caso pueden aparecer, la mayoría de los casos que han aparecido y que van a seguir apareciendo van a ser contactos de casos positivos, confirmados. Esos contactos hay que tenerlos en vigilancia a la menor sintomatología, ir para que incrementen los casos. Porque es el tiempo de ellos rastrear, para ellos buscar, para buscar de verdad, y que eso sea una bajada adecuada. Gracias, doctora. Excelente fin de semana para usted. Nos encontraremos nuevamente aquí el lunes para seguir hablando del enfrentamiento a la COVID-19. Hacemos una pausa y tenemos otros temas para ustedes. Y concluyó el séptimo periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde de manera semipresencial estuvieron los diputados holguineros. Beatriz Galván, Apliante Eva. Cada jornada del séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, devino unidad, compilación de saberes, construcción colectiva y salvaguarda de la soberanía. La aprobación de cuatro normas jurídicas y de varios decretos leyes, caracterizan la actividad legislativa de un país donde la defensa del Estado Socialista de Derecho trasciende a toda la sociedad. Es importante que cada uno haga lo que le corresponda y el compromiso es hacerlo bien. Ahora, más que nunca, es el momento en el que se demuestra ese apego que tenemos que tener a la comunidad, ahí estar al lado del pueblo, con la revolución. Y que sobre todo nuestra sociedad avance y siempre con la convicción de que la calle es de los revolucionarios y estaremos siempre en el combate de defender la obra de la revolución. La marcha de la economía en el primer semestre de 2021, los resultados de la tarea de ordenamiento, el enfrentamiento a la COVID-19 y la liquidación del presupuesto del Estado, junto a los resultados de la alta fiscalización al Ministerio de la Construcción, determinan acciones en todos los sectores. Las palabras del presidente de la República acapararon la atención de los diputados holguineros, quienes como guardianes de la dignidad expresaron su sentir. Yo creo que la asamblea fue muy crítica, fue una asamblea muy contextualizada, muy acorde con el momento que estamos viviendo y representó en cada minuto el sentir de nuestro pueblo. Creo que como terminó Díaz Canelo, son momentos de patria o muerte y creo que estamos en condiciones de salir venciendo. Y es que estas respuestas apoyan nuestras fortalezas, las mismas que hacen de la paz y la concordia, razones a tener en cuenta para defender y amar el proyecto de la isla. Desde Holguín Beatriz Alván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La entrada de un sistema frontal al país estará incrementando los niveles de humedad en la tropósfera baja por lo que mañana las condiciones para la lluvia se tornarán ligeramente más favorables por lo que estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana con áreas de nublados por nubes altas. En la tarde se incrementará a nublados con algunos chubascos y lluvias hasta el anochecer. Las temperaturas mínimas al amanecer estarán cercanas a los 18 grados Celsius en las montañas y entre 22 y 25 grados Celsius en el resto del área. Los valores máximos de temperatura en la tarde estarán entre los 30 y 33 grados Celsius, inferiores en las montañas. Los vientos soplarán variables débiles. Habrá mar tranquila en todo nuestro litoral. Y nos vamos al municipio de Mayarí, el Vallecito, Florida. Desde allí nos reporta el periodista Emilio Rodríguez sobre la comprobación que fue sometido el personal del comercio y la gastronomía con el paso a la nueva normalidad. Adelante. Como parte del proceso de perfeccionamiento del comercio interior en Cuba y con el objetivo de garantizar un trabajo integral ante los cambios asumidos para una efectiva gestión económica y de servicios, más de 120 administradores y unidades gastronómicas fueron sometidos este jueves a un examen de carácter nacional. A la evaluación con sede en este territorio asistieron representantes de Cueto, Banes, Antilla y Mayarí. Al tiempo que un examen similar fue practicado en el resto de los territorios orguineros, apuntalando la preparación y calificación del personal en las unidades gastronómicas perfeccionadas para el comercio minorista. Como parte de este proceso, hay un elemento a tener en cuenta que tiene que ver la preparación y calificación del personal que va a tener la responsabilidad de administrar las unidades de gastronomía perfeccionadas. En este momento nos encontramos haciendo la evaluación de los candidatos administradores para unidades de la gastronomía perfeccionada, unidades que tienen transformaciones en su gestión y que requieren de un personal altamente competitivo y preparado para enfrentar este proceso. Es decir, que a pesar de que quizás un administrativo lleve mucho tiempo trabajando en el comercio y tenga la experiencia, si no transita por este proceso de evaluación y sale satisfactorio, ¿deja de trabajar en este sector o no? No es que deje de trabajar, es que no va a poder asumir la responsabilidad de conducir unidades de gastronomía perfeccionadas. No tiene que salir del sector, se queda en el sector, lo que no va a tener la responsabilidad de conducir las unidades de gastronomía perfeccionadas a partir del decreto ley número 28. El examen incluyó un ejercicio práctico donde 30 administradores de unidades gastronómicas perfeccionadas o en camino de perfeccionamiento demostraron la capacidad operativa a la hora de elaborar alimentos y realizar presentaciones en aras de un mejor servicio al pueblo. Emilio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión en Holguín. Marcamos el rumbo de la actividad deportiva. En esta edición, el periodista Vladimir Marrero Aguilera quiere recordar un hecho trascendental ocurrido en la historia del boxeo holguinero en la década de 1980. Este 31 de octubre se cumplen 34 años de producirse un hecho inédito para el deporte cubano y holguinero. Se trata de la consecución en una misma tarde y cartelera de los títulos de los boxeadores Manuel Martínez, Arnaldo Mesa y Ángel Espinosa de los 54, 57 y 75 kilogramos respectivamente en la Copa del Mundo desarrollada en Belgrado, Yugoslavia. Ese día de 1987, los representantes nororientales fueron piezas claves para el sitial de honor conseguido por el continente americano, demostrando la calidad del boxeo de esta provincia que tuvo en la década del 80 su mayor esplendor. Tanto Martínez, Mesa y Espinosa escribieron páginas gloriosas en el Viril Deporte. Ahora les propongo un acercamiento al quehacer de estos excelentes boxeadores. Manuel Martínez, además del mencionado metal dorado en la Copa Mundial, se adueñó del oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis, 1987. Desempeño que lo llevó a ser elegido como el novato del año del deporte cubano. Por su parte, Arnaldo Mesa Bonel, ya fallecido, es uno de los íconos del boxeo olguinero en la historia. Su amplia hoja de servicio lo sitúan como medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y ganador de tres preseas de bronce en campeonatos mundiales, Reno 1986, Moscú 1989 y Cygney 1991. También fue doble monarca en Juegos Panamericanos. En el caso de Ángel Espinosa Capó, considerado en su tiempo como el mejor boxeador libra por libra del mundo, también desaparecido físicamente, muestra un palmarés envidiable. Al sitial de honor conseguido en la Copa del Mundo de Yugoslavia, sumó oros en el campeonato mundial de Reno 1986, los Juegos Panamericanos de 1987 y los Centroamericanos y del Caribe 1986. También fue el mejor deportista de Olguín en los años 83, 84, 85, 86 y 88. Sin dudas, los nombres de Manuel Martínez, Arnaldo Mesa y Ángel Espinosa marcan una época gloriosa y de mucho esplendor para el boxeo de este norte oriental de Cuba. Desde Olguín, Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos con el deporte de los puños, el boxeo. Con una excelente demostración, el tetracampeón del orbe y doble monarca olímpico, Julio César Lacruz, de los 92 kilogramos, superó unánime al búlgaro Pantalev y le dio el octavo triunfo a Cuba al debutar hoy en la quinta fecha del campeonato mundial de boxeo con sede en Belgrado, capital de Serbia. Sobre el encerado del Star Arena, el capitán de los domadores de Cuba firmó ese esperado triunfo en su primer combate internacional en la nueva división de los 92 kilogramos apoyado en su indiscutible ingenio y ese letal yacht de izquierda que posee. Con su tradicional estilo de guardia baja para provocar el fallo en las acciones ofensivas del rival, Lacruz le endosó al europeo, bronce mundial 2019, innumerables golpes en rectos y ganchos. Además de irse al ataque directo con mucha precisión. Fue tanta la superioridad del camagüeyano durante los nueve minutos sobre el encerado que los jueces le tributaron una amplia votación de 5-0. Cuatro de los jueces votaron 30-25 y uno de ellos 30-26. El próximo día 31, Lacruz cruzará guantes con el iraní Toufán Charifi en fase de octavos de final. El as de la riposta del pugilismo cubano exhibe esos cuatro cetros del orbe al igual que el ya retirado pugil pinareño Juan Hernández Sierra y está a dos del recordista nacional y mundial Félix Sabón. Cuba en estos momentos se mantiene en el campeonato mundial de boxeo con seis hombres en competencias. Y hablamos entonces del béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos tras una división de honores en Houston, los Bravos y los Astros afrontan una serie de tres encuentros sucesivos en Atlanta desde hoy a las 8.09 minutos de la noche, ciudad que no acogía un partido de la Serie Mundial desde 1999. Los Bravos de Atlanta hicieron la tarea como visitantes al ganar 6-2 el primer partido del Clásico de Otoño y ahora tratarán de sacarle provecho a la localía para barrer y agenciarse el título que no consiguen desde 1995. Del otro lado, los Astros que disputan la Serie Mundial por tercera ocasión en el último lustro intentarán sobrevivir la seguidilla de partidos y decidir favorablemente en casa junto a su afición por primera vez. Su único título lo consiguieron de visitantes en el Dodger Stadium en 2017. Terminamos, pero nunca se olvide que usted puede ver nuestras repeticiones tanto en Facebook como en YouTube y visitar nuestro sitio digital, aldia.cu. Buen fin de semana y buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la periodista Mariana Isalva continúa su serie de trabajos dedicado a la importancia que tiene el desarrollo de la agricultura en cada una de las localidades. La agricultura urbana, suburbana y familiar, como programa nacional en desarrollo desde hace casi tres décadas y media, se extiende en la provincia con más de 100.000 canteros en las modalidades de organopónicos y de huertos intensivos, a través de los cuales sus agricultores priorizan fundamentalmente los cultivos de hortalizas y vegetales en apoyo a las demandas alimenticias de la población dentro de los proyectos de desarrollo local. Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, en su reciente visita a la provincia para chequear los programas de autoabastecimiento municipal y de soberanía alimentaria, expresó, se debe cambiar el concepto de importación por el de exportación, tratar de producir las materias primas necesarias e impulsar el proceso innovador en la recuperación y mantenimiento de las maquinarias y utensilios. El también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, destacó la necesidad de aumentar las cosechas, a pesar de las limitaciones con el combustible y la carencia de fertilizantes, plaguicidas e insecticidas, a través de la búsqueda de alternativas, teniendo en cuenta el conocimiento y el potencial de los campesinos en la atención a la tierra y sus cultivos. Una tarea aún pendiente en los productores está en conocer y aplicar las 63 medidas y las últimas resoluciones encaminadas a aumentar la producción agropecuaria, donde se incluyen además las orientaciones relacionadas con los créditos bancarios para las inversiones y el pago de los trabajadores, para que contribuya a garantizar la soberanía alimentaria del territorio y el abastecimiento a las instalaciones hoteleras en la reapertura de los servicios turísticos. Desde Holguín María Agniz Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, llegamos al final, nos estamos despidiendo. Desde aquí les deseamos un excelente fin de semana y nos encontraremos el próximo lunes a las 5 y 30 de la tarde con más del enfrentamiento a la COVID-19. Excelente fin de semana.